Una producción de Media Visión La otra opinión de las víctimas del chance ilegal Van a ser perseguidos por las autoridades, vendedores y compradores ¿Sabe usted a dónde van a parar los dineros que produce el chance ilegal? Véalo todo en La Otra Opinión Martes 23 de Febrero y Martes 1 de Marzo 9 en punto de la noche Telecaribe, lo mejor de ti Justiniano Soto lleva más de 20 años vendiendo chance ilegal Vive en una agradable tranquilidad Ha sido tentado en muchas ocasiones para vender La Blanquita Pero prefiere mantener su frente en alto Y conservar sus radicales razones para vivir en completa honradez Bueno, porque considero que hay que colaborar con la salud Porque si el chance ilegal no colabora con la salud Hay muchas personas que se perjudican Y entonces aquí colaborando con la salud Progresa el departamento Siempre se vio firme aquí con las empresas legales Justiniano recibe los beneficios de un trabajo formal A diario contribuye con sus ventas y sus premios A que muchas personas reciban atención de salud Gracias a los recursos del chance ilegal La misma labor honesta que le ha permitido educar a todos sus hijos Bueno, trabajando han estudiado en la primaria y el bachillerato Y mi esposa y ellos en mi casa Y me ha ido súper bien Todo excelente Los recursos del chance ilegal ¿A dónde van a parar? El sector de los juegos de suerte y azar Es una actividad que por ley del Estado Es del Estado Por ser una actividad del Estado El Estado define un régimen Para el cual existe esta actividad Y en el caso del chance Esta actividad, su objeto principal Es recolectar recursos para el sector de la salud Este es un cliente fiel de aquí de Los Olivos Y hoy fue uno de los favorecidos con la empresa a ganar Se ganó a las cuatro y se ganó a las tres Por eso es un monopolio rentístico de propiedad del Estado Monopolio porque es único dueño del Estado Y es el que define quién lo comercializa Rentístico porque tiene un objetivo de generar una renta Y esa renta va hacia el sector de la salud Ese es el objetivo principal El chance ilegal no tiene para ganar honestamente Y no perder la plata Por decir perder la plata Y cobre enseguida Ah, y puede cobrar una plata enseguida Como empresa legal Independientemente que tenga un objetivo principal Y digamos su mayor costo Es el sector de la salud Lógicamente paga impuestos como cualquier otra empresa Estamos obligados a recaudar el impuesto del IVA En su máxima expresión que es el 16% Estamos obligados como empresa también A hacer retenciones en la fuente por ganancias ocasionales Y adicionalmente la empresa está obligada a pagar todos los impuestos locales Como son el ICA, tiene que declarar renta como cualquier compañía O sea, nosotros cumplimos con toda la reglamentación legal Que rige a cualquier compañía del país Anteriormente tuve la legalidad Después estuvimos con la empresa Unia Puerta La empresa nos falló Ahora que estuvimos nuevamente por dos evidencias Acudimos a la blanquita Luego vino una empresa Reganó la concepción Y nos ha llamado para que nosotros hagamos parte de la empresa Hasta ahora nos está cumpliendo Y esperemos que ella nos siga cumpliendo Y de aquí le estoy invitando a todos mis compañeros Que están afuera Que se vinculen como nos vinculamos a nosotros Yo soy un promotor El promotor más grande Que ha tenido el departamento del Atlántico Y que así como yo me atreví a soltar mi juego Que porque ellos no lo hacen Cuando ellos en este momento van a venir Ya con mejores prebendas que nosotros Porque la empresa los va a llamar con unas prebendas mejores Que de pronto con las de nosotros Te cuento algo El chance ilegal es la tercera gran empresa criminal Después del narcotráfico La minería ilegal sigue el chance ilegal Porque es la tercera gran empresa criminal Está rodeado por las famosas Bacri Todo lo que gira alrededor del chance ilegal Es delito Hasta de muerte puede haber habido por eso Por el chance ilegal Porque hay premios que no lo pagan De tres, cinco, diez millones Y entonces perjudicas al vendedor Y el que el empresario no paga Se exponen en primera medida En que nadie les va a responder Si ustedes se ganan Un número que aparezca en el chance legal Nadie les va a responder Segundo, están inmersos en una conducta penal Van a estar acogidos por la ley penal Van a ser perseguidos por las autoridades Vendedores y compradores A eso están expuestos Nadie les responde Y que puedan ser capturados Y dejados puestos a disposición De las autoridades competentes ¿Cuáles son las garantías En el plano social Del talento humano de ganar? Aquella expendedora que está todo el día En la ciudad Con su gorra Con su venta Y punto móvil Estas personas reciben sus prestaciones ¿Cómo es el manejo, doctor? Bueno, esa es una pregunta Muy importante Es una pregunta muy importante Porque es que yo considero Desde el punto de vista personal Que cuando hablamos De responsabilidad social empresarial Todas las empresas comienzan A ser responsables socialmente Desde el solo hecho De operar Desde el solo hecho De cumplirle a sus empleados De contratar legalmente A todos sus empleados Porque uno de los principales Objetivos por los cuales Se generan las compañías Es para generar empleo Para generar Para generar progreso A una región Para generar progreso Al estado Para generar pago de impuestos Para generar regalías Y lógicamente Uno de los objetivos estables Es para rentarle A los accionistas O dueños O a las personas Que han puesto su capital en riesgo Para invertir en una región Bueno Las ventajas son Que estamos respaldadas Por una empresa Seria Que nos da prestaciones Ya Y que he sacado adelante A mi hijo La universidad A mis padres Se los tengo a cargo Y Gracias a Dios Me abrieron las puertas Tengo dos años De estar trabajando Con la empresa Y pues Tenemos toda la seguridad Ya Una empresa seria Una empresa que nos ha brindado Apoyo Trabajo Ya Que nos escucha Entonces cuando hablamos De responsabilidad social empresarial Hablemos De su gente Y cuando miramos Una empresa de apuestas El principal activo Que tienen las compañías Son Su factor humano Nosotros Somos una empresa Dedicada exclusivamente A ofrecer Una ilusión a la gente Por medio de personas Y esas son La principal Fortaleza Que tienen Estas compañías Es su red Esa red Lo hacen personas Que tienen Diferentes formas De contratación O sea La ventaja De estar En una empresa Legal Es Que cuento Con mis prestaciones Mi seguro Mi sueldo Es puntual Puntualito Tenemos Personal Que está Contratado Como trabajadores De la compañía Que son La nómina Administrativa Tenemos también Una nómina Comercial Que está Contratada Por la compañía Que son Muchas De los Vendedores Que tenemos En oficinas Y en locales O cajeros Y adicional A eso Tenemos Los vendedores Independientes Que son Comercializadores Del producto Estos Comercializadores O colocadores De apuestas Independientes Se dedican Únicamente A comercializar Nuestro producto Y ellos Ganan Con base A una comisión Acordada Es legal Como lo dice Legal O sea Tienen la ventaja De que si ganan Un premio Tienen Donde cobrar O sea La responsabilidad Que tiene La empresa Ya en cambio La ilegal Donde van a cobrar O sea No tiene No tiene Como es Un responsable Ya me entiendes Está tipificado En la ley Que De las ventas De las ventas De chance Va a haber Un porcentaje Un rubro Que se va a dedicar A la seguridad social De este grupo De vendedores Que en su gran mayoría Son personas De escasos recursos Con grados De escolaridad Bajo Madres Cabezas De hogar Madres Cabezas De hogar Con muchas necesidades Y donde encuentran En la comercialización En la comercialización De chance Una oportunidad De poder conseguir Un trabajo Porque las barreras De entrada Para conseguirlo Son bajas A diferencia De otros trabajos Donde necesitan Un grado De escolaridad O un grado De especialidad Mayor No, la venta Porque estamos Respaldados Por una empresa Y tenemos Todas las prestaciones Y gracias A esa empresa Tenemos Nuestros hijos Estudiando Nuestras familias Este, yo Pues yo soy Cabeza Madre Cabeza De hogar Y gracias A la empresa Tengo Todas las prestaciones Y tengo Mis hijos En el colegio Parte de los recursos De los ingresos De la compañía Los dedicamos A generar Unos beneficios En salud Por ejemplo Nosotros tenemos Un médico Permanente Únicamente Dedicado A tratar A A Todas A todos Los vendedores De la compañía Tenemos Les prestamos Servicio Psicológico Tenemos Servicio Jurídico Para ellos Adicional a eso Tenemos Una póliza De vida Que cubre A la familia De los vendedores En caso De En caso De fallecimiento Con Con un valor En efectivo Y adicional De eso También se le paga Todos los gastos Funerarios A la familia Por el fallecimiento De la persona Que está asegurada Bueno Mi hijo Primero que todo Terminó Una carrera Que se llama Administración Empresarial Y La segunda Fue Organización De negocios Internacionales En la Simón Bolívar Porque me ayudaron Me abrieron Las puertas Uno va allá Y le dice Esto Y siempre tiene El apoyo De los jefes Cuerpo Administrativo Entonces También tengo a cargo A mis padres Que ya son Personas mayores De edad Y me apoyan Mucho Con ellos Tenemos Muchos convenios Convenios Con instituciones Educativas Creemos Que la gente Le tenemos Que ayudar Para que Se formalicen Se formalicen Y consigan Que no solamente A pesar de que Nosotros vivimos Del chance Pero que ellos Se vayan formando Y vayan buscando También otras fuentes De ingreso Que les ayude A generar Mayor Tranquilidad Y mayor estabilidad Mayor estabilidad Social Bueno Es algo que De pronto Esto nos viene Al cabo En estos momentos Porque estamos En un proceso De reconciliación Y estamos Todos En la mira De formar Una nueva empresa Con esta empresa Que nos está dando Una oportunidad Justo Un trato más justo Que las anteriores Empresas Que licitaron En el negocio El chance Si Participé En el negocio Del llamado La Blanquita Porque nos Declaramos En desobediencia Civil Por tan mal Trato que nos dio La empresa anterior Que licitó Aquí en el chance Fueron asesinados 18 empresarios Entre esos Mi esposo Y bueno Eso nos dio el valor Para continuar En nuestra lucha Hasta que por fin Llegó una empresa Que nos está dando La oportunidad Y un trato justo Para nosotros Bueno El chance Ilegal Están divididos Con sus capitalistas Con los pachangueros Con los vendedores Y están centrados Ellos están centrados En la parte Céntrica El mercado Proyectándole A las personas Que van a ganar 400 300 veces más Sus premios Premios que en realidad No ha sucedido Hemos tenido aquí En la Sijin Quejas De personas Que se ganaron El chance Y vienen aquí A denunciar Porque no le pagaron El chance Ténganlo claro Las autoridades No podemos Trabajar con eso Si ustedes Vienen a denunciar Algo Que es ilegal Pues su denuncia Va a ser ilegal Y las autoridades No podemos trabajar Contra la ilegalidad De la ilegalidad Si no pueden Denunciar ustedes Algo que ya viene Siendo ilegal Y que ustedes Ya tienen conocimiento Que es ilegal Y si ustedes Están haciendo Están apostando Con chance ilegal No pueden denunciar Si le pagan O no le pagan Las autoridades No podemos trabajar Y no podemos Combatir ese flagero De esa manera Como ustedes Lo vienen a denunciar Cuando una persona Compra la blanquita Este dinero A donde va a parar A donde va a parar A las bandas criminales A la compra de armas Eso es que va a parar A incrementar La delincuencia En los barrios marginales Del Atlántico Y en Barranquilla Se lava activos También sirve Para otra clase De delitos Compra y venta De armas Inclusive también Para mantener El negocio Del narcotráfico Y para mantener Los otros grandes negocios Como la minería legal Con un chance ilegal Que te da una rentabilidad Tan grande Que solo en un día Pueda acumular Hasta 300 millones Como lo dimos cuenta En un allanamiento Que hicimos el año pasado Donde en una sola casa Cogimos 300 millones De pesos Entonces imagínese La magnitud De lo que estamos hablando La otra opinión De las víctimas Del chance ilegal Van a ser perseguidos Por las autoridades Vendedores Y compradores ¿Sabe usted A donde van a parar Los dineros Que produce El chance ilegal? Nos disminuye Los ingresos Que a su vez Alimentan directamente El funcionamiento De los hospitales Véanlo todo Hoy afortunadamente Hoy afortunadamente Desde el mes de septiembre Del año pasado Se hicieron unas alianzas Con la empresa Ganar el chance Del Atlántico En la cual desafortunadamente No ingresaron Todos los compañeros Promotores de apuestas Permanentes Y muchos vendedores Afortunadamente Se siguieron con los diálogos Y a partir del 1 de diciembre Del 2015 El 90% Del chance Informal Denominado La Blanquita Llegó a la empresa Ganar el chance Del Atlántico Cosa que a nosotros Nos satisface Porque hemos encontrado Unos empresarios serios Unos empresarios Comprometidos Y hasta la fecha Estas personas Nos han venido cumpliendo Con lo prometido Hay que hablar legal Anteriormente Las consecuencias Eran buenas Ahora mismo no Ahora mismo Todas las personas Responsables De este negocio Se han retirado Y ahora mismo Trabajar con el chance Ilegal De ser ilegal Es más ilegal Porque no hay responsabilidad En nada Porque Trabajar ahora mismo Con el chance Es como no tener Beneficio de nada Tú no conoces A la persona A la contratrabaja No conoces nada Entonces como que Tratar uno de buscar Un poquito de más dinero Se va a detener El mismo problema En el que estoy yo Ahora mismo Entonces no es Ningún beneficio Porque si yo voy A buscar beneficio De la rentabilidad Para después tener El problema que tengo yo Entonces para qué Si ahora mismo Yo vivo con un desosiego En el que no puedo vivir Entonces mejor No seguir en esto Porque las personas Hay que ser realistas Personas responsables Del negocio De este Que cuando comenzó Este negocio Ya no existe El cuento es que la blanquita Produce otra serie De situaciones Que se van a ver Afectado La población Primero No hay dinero Para salud Mire Las empresas de chance Yo que pertenezco A Frechazar Que es la gremiación De chance Y a mí me toca Ir a lidiar Con estos temas En los distintos Departamentos Hay empresas Hay empresas Que se ven Mermados Mermados Tanto sus ingresos Que dejan de pagar Regalías Entonces dígame eso ¿Cómo no va a afectar? La criminalidad Se aumenta En los barrios Periféricos Aquí tenemos el ejemplo Aquí hay barrios Donde no puede Entrar la policía Entonces dígame Si acabaran El chance ilegal Pues acabaría Ese tema De la delincuencia Y el tema De orden público Bueno la policía Metropolitana De Barranquilla A través del cuerpo De inteligencia Y la SEGIMEBAR Bajo La coordinación Con la fiscalía Y la colaboración De la empresa Ganar Estamos primero En la recolección De información Tenemos informantes De la red de cooperantes Son vendedores También informantes Nuestros Después que obtenemos La información Infiltramos nuestro personal Para verificar Y corroborar Dicha información Una vez Identificado Los vendedores Compradores Entramos en la judicialización Con la fiscalía General de la nación Quien posterior a esto Nos generará Las órdenes de captura En contra de estas personas Además del día a día Que realiza la policía Uniformada Que a las personas Que son halladas Con estos documentos Son capturadas En flagrancia Y puestas a disposición De la fiscalía Inmediatamente Yo creo que la policía Es básica Yo creo que la policía Conoce exactamente Lo que está ocurriendo En el mercado Finalmente Nuestra ciudad Están de una u otra manera Bajo la inteligencia De nuestros cuerpos De seguridad Y los cuerpos De seguridad Pues nos brindan Información Y a través de esta información Pues obviamente Que tenemos que hacer Los contactos de rigor Para llegar A los acuerdos Que hemos mencionado Ganar quiere llegarle Al corazón Del vendedor Es muy difícil Porque la gente Todavía tiene la cultura De la blanquita No creen la empresa Ganar por lo que pasó Anterior con Uniapuesta Entonces Ellos están viviendo Los errores del pasado Le cuesta ganar Mira La bolita Es del pueblo Y el pueblo colombiano El 80% De nosotros Somos pobres ¿Quiénes apuestan La bolita? Gente pobre ¿Quiénes venden La bolita? Gente pobre ¿Quiénes recibimos La bolita? Nosotros Gente pobre Aquí no vas a conseguir De pronto algún compañero Que viva para el norte Que tenga 20 casas Aquí no vas a conseguir Nada de eso Pura gente pobre Y el apostador Siempre va a ser pobre Porque nosotros Vendemos ilusión ¿De qué se trata La bolita? La bolita Vende ilusiones ¿Ya? Con la ilusión De que se la gane Para pagar la luz Para pagar el agua Para pagar todas esas cosas La invitación Que yo le hago A aquellos compañeros Promotores de apuestas Permanentes Que desafortunadamente No han llegado A consolidar Este gran Acercamiento Yo los invito De manera muy respetuosa Que no desaprovechemos Esta oportunidad Porque la tranquilidad No tiene precio El otro mensaje Que le doy Es a los vendedores De chance Que por favor Se abstengan De seguir vendiendo Chance Ilegal O sea Chance de la blanquita Porque no es conveniente Hoy la empresa ganar A todos los vendedores Que se vinculen A la empresa Inmediatamente Les va a dar Un seguro de vida Consistente en 18 millones de pesos Más 2 millones Por seguro mortario Aparte de eso Van a tener Médicos permanentes Van a tener Servicios de odontología Y todo lo concerniente A la salud De los vendedores De chance Hombre Yo creo No solamente En Barranquilla En el departamento En la Atlántica Sino que yo soy Un amante Y creyente Del desarrollo De este país Y yo creo Que en nuestro país Hay muchas cosas Por hacer Y creo Que los buenos Somos muchos más Que los malos Y que no nos podemos Dejar intimidar Y que considero También que hay Muchas maneras De poder Lograr los objetivos Por medio del diálogo Por medio de la concertación No por medio de la imposición Nosotros Como ganar No solamente La gerencia Sino también Su punta directiva Y sus accionistas Creen en este proyecto Creemos en él Y vamos a seguir adelante Sabemos que no es una tarea fácil Pero vamos a seguir trabajando Con ellos Ya hemos hecho Dos temas muy importantes Sergio Que es importante Que la opinión pública Los conozca Hemos trabajado Alrededor de un año En acercamientos Primero Identificar a estas personas Es un trabajo Grande Después buscar la forma De cómo acercarnos A ellos Tercero De cómo conocerlos De cómo Cómo conocer Por qué Operan De esta manera Y hemos logrado Con la gran mayoría De ellos Yo voy a decir Que con casi todo Estamos hablando De cinco empresarios Grandes Y alrededor De doscientos Promotores Que recogen El juego A los vendedores Poder conversar Con ellos Poder escucharlos Y poderles Negociar Y llegar A unas alternativas Para que ellos Se puedan legalizar Hemos hecho Hemos hecho un avance Muy importante El primero Lo iniciamos El 9 de septiembre Que arrancó Con un impulso Muy bueno Pero en menos De 15 días Se dañó Y volvimos Pobreza Le va a traer Más delincuencia Va a traer Menos salud Menos educación Una producción De Media Visión Más delincuencia Más delincuencia Más delincuencia